La revista Tricolor invita a toda Venezuela a celebrar su 73 aniversario este 24 de marzo del año 2022. Tricolor es un importante recurso para el aprendizaje. Tricolor llega a todo el país. Fundada en el año 1949 por el escritor y cineasta Rafael Rivero Oramas. En la actualidad llega hasta nuestros días en su máximo esplendor. En versión gráfica y digital. Es mi amigo y que me enseña muchas cosas. Me gusta la sección de ciencia y conciencia porque podemos aprender muchas cosas sobre el espacio, la ciencia y todo eso. Fervor y flores en mi revista Tricolor. Conocimiento, sal, flores, Venezuela y su flujor. América es poesía, encanta su libertador. Ciencia aberto y alegría, el alma del trovador. Música 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 Música